¿Qué tal a todos y feliz día del amor y la amistad conocido como San Valentín? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a tocar una canción romántica Así para que se la puedan dedicar a esa persona especial Bueno, es una idea para que se la dedique De hecho, hay un montón, pero debido al tiempo solamente voy a tocar una sola La canción que elegí es Tú me cambiaste la vida de Río Roma ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, sin nada más que decir, comienzo Fue un día como cualquiera No olvidaré la fecha Hoy seguimos sin pensar en tiempo y en lugar El mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Y sin permiso me robaste el corazón Y sin decirnos nada, con una simple mirada, comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste el corazón Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres el sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste el sueño perfecto, tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida, por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Como nadie en la tierra En tu interior habita la nobleza y la bondad La palabra amor tiene otra dimensión Y un día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo está claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres el sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Bueno, esto ha sido todo en este video Con la canción de Tú me cambiaste la vida De Río Roma Y ya saben, si quieren ver más de mi contenido Acerca de juegos, videojuegos O cualquier otra cosa relacionada a los juegos Suscríbanse Ah, y si les gustó este video Denle un like Y si no les gustó Pues entonces no pongan nada Yo hasta aquí me despido Chao ¡Gracias! ¡Gracias!